Hola, bandita, ¿qué tal? Yo soy Itzel Peniche. Tengo 37 años. Y soy conductora. De camión también, pero de televisión. ¡Ay, mis fortalezas! Soy muy tolerante, soy aguerrida, comprometida. Mi debilidad va a ser el alimento, el agua y no sé si la convivencia, pero voy a tratar de sacarle el lado bueno a todos. Decidí entrar a Survivor para desafiarme a mí misma, para desafiarme, para conocerme mejor, para ver hasta dónde puedo llegar. Considero que la estrategia es importante en este reality porque si no, yo creo que se puede volver un despapalle aquí. Estoy dispuesta a hacer todo lo que esté a mi alcance y en mis manos. Mi quita de supervivencia ideal es agua, mis lentes de contacto, porque si no, no voy a ver nada. Y hay alimento. Soy Itzel Peniche y no te pierdas Survivor México. ¡Gracias!